Siluetas que asoman de un balcón Copita por la revelación Tango desnudo Los pibes están jugando a chaplín Visiones a la hora de dormir Dimensión brutal Sábanas cross de baile Manchan mi piel Tiene el papel Alquimizan intenciones Cucharadas de miel Banderas macramé Saben contar Con sinceridad Lo mucho que solté para llegar hasta acá Piano marcha sin pantalón Artista graba en el pizarrón En clave futuro Falda que marea al montar Escenarios sabios desfilarán Charter irá Música de timbal Pista y caviar Motivarán A ese coro con retorno espejo de tu mirar Llave natural Tigresa rural Rosas para cantar La hija del concierto que quisiste escuchar Gustavo Salta y caviar Hfigura Higurón Dando T Judge Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video